Cuando contratás un seguro de accidentes personales en La Segunda, estás protegido en todo momento y por el tiempo que necesites. Porque somos una compañía líder con más de 1.200.000 personas aseguradas en todo el país que te pone a vos siempre en primer lugar. Consultá hoy con tu productor asesor de seguros por un plan a tu medida. Encontrá todas nuestras agencias en lasegunda.com.ar La Segunda Seguros. Lo primero sos vos.